muy bien esta campana la hemos dejado ensuciar ya por mucho tiempo para este vídeo está llena de cochambres y suciedad pues de uso diario vamos a aplicar también aquí el ultra dip la ventaja de que es un gel el ultra dip es que le da permanencia en la zona donde vamos a aplicarlo ultra dip a diferencia de productos como y si o permiten aplicarlo sin problemas sin el uso de guantes como lo estoy haciendo yo en este caso a diferencia les digo del liso donde si no utilizo guantes mire ya empieza a hacer remoción del ya empieza a notarse la limpieza y no le hemos dado tiempo de contacto ni estoy tallando de manera enérgica simplemente lo estoy pasando sobre la superficie que estoy limpiando bien ahora si estoy haciendo tallado para terminar la limpieza de la campana como pueden ver me está escurriendo en el brazo y no tengo problemas de ardor ahora yo les recomiendo a las mujeres que vayan a hacer este tipo de limpieza que si ocupen guantes porque se les va a resecar las manos se va se va a este se les van a hacer como si estuvieran en alberca por mucho tiempo se va a rogar un poquito las manos y probablemente pues tengan después poco de ardor por resequedad porque el producto pues es para desgracia ok bueno termino de quitar estoy perfeccionando ya nada más hay puntitos por ejemplo este de aquí pues ya los estoy quitando para que quede la superficie perfectamente limpia ahora como lo removemos pues muy sencillo podemos utilizar agua o en este caso voy a agarrar una servilleta para terminar de remover voy a agarrar un poquito más bueno ya quedó ya quedó la limpieza espero puedan ver de hecho voy a traer una lamparita se nos acabó el flash del teléfono por falta de batería voy a traer una ventaja pueden ustedes notar la diferencia entre estas partes que llevaban no sé cuánto tiempo porque lleva mucho tiempo que no sea no se hacía una limpieza en la superficie de esta campana y bueno aquí está este completamente limpia y y y y y y y y y